... Bueno, también os cuento un oyente con 59 años que cuando era pequeño su madre trabajaba... ...con una tía que para que se portaran bien ponía en el suelo de la salita... ...que pueden tener su propia línea editorial. Lo que queríamos llevar es al público al origen de la canción. O sea, nos imaginábamos los artistas componiendo las canciones. Cuando estás haciendo el funambulismo. Y gracias a ustedes, porque sin ustedes todo esto no tendría ningún sentido. Gracias por acompañarnos aquí a través del streaming de Radio Nacional de Radio 5 Todo Noticias y por supuesto a través de la radio, que es donde se escucha la radio. Pues donde se escucha la información, donde tenemos que continuar conectados entre todos. Y volvamos a encontrarnos aquí el próximo 3 de mayo con mejores...